¡Y tú no has llegado! ¡Qué esperas! Pues ya era hora, ya lo echaba de menos, así que he creado esta batalla en equipos Y en unos instantes ya verán cuál es el equipo de Paikuhan y el de Hit Pero antes, como ya saben, revisamos los ajustes de batalla Tiempo de duelo, infinito, dificultad muy difícil y las transformaciones desactivadas para cada equipo Regresamos a equipos y comenzamos con la selección de personajes Como primer personaje, como ya saben, tenemos a Paikuhan Lo vamos a escoger con el traje 1 Y pues, ¿en qué se basa el equipo de Paikuhan? En la batalla que hubo en el Infierno o en el Onraveni, como decía el gran Kaiosama ¡Onraveni! Bueno, vamos a escoger a Goku Super Saiyajin Ya que hace una transformación similar, supuestamente era el Super Saiyajin falso Pero como no tenemos esa transformación en esta ISO, lo escogemos a Goku como Super Saiyajin Además, esta transformación lo usó para luchar con Paikuhan en el torneo que hubo del otro mundo Así que, por eso también lo selecciono Como tercer personaje, tenemos a Freezer, mecánico, pero lo escogemos con el traje 2 Ya que ese traje hace referencia a Freezer del otro mundo Y pues, como se encontraba en el Onraveni O en el... ¡Ya cabron, hable bien! Con Onraveni ¡Rayos! Ya me trabé Bueno, por eso lo escogemos con el traje 2 Como cuarto personaje tenemos a Cell Perfecto Y por último, tenemos a King Cold Lo escogemos con su traje 1 Y pues, ya tenemos a los 5 personajes del otro mundo Así que, bueno, pasamos al siguiente equipo Le damos en OK Y pues, el equipo de Hit está basado en el torneo de Champa Así que, bueno, Hit como primer personaje Segundo personaje tenemos a Goku Super Saiyajin Blue Pero lo vamos a escoger con el traje 3 Ya que ese fue el traje que utilizó en el torneo de Champa Tercer personaje, Vegeta Super Saiyajin Blue También, pero con el traje 4 Cuarto personaje Tenemos a Picoro Y por último, tenemos a Freezer, pero no es Freezer En realidad es Frost Con el traje 2, por eso lo elijo Y pues, ahora sí, va a aparecer Frost Aunque la voz sí va a ser de Freezer Así que, hay que obviar eso Pero, lo demás Está perfecto Así que Le damos en OK Y nos vamos a cambiar la música Creo, sí La música de Buu hay que ponerla Sí, la música de Buu Y nos vamos al escenario Del ring de Cell Desierto Ya que es un escenario muy Muy bueno Y pues, esperamos a que Goku termine de comer sus alimentos Y comenzamos la batalla Primer combate Tenemos a los A los que encabezan cada equipo Paikuhan vs Hit Con mucho gusto seré tu oponente De nada sirve intentarlo Bueno, ya tenemos a los personajes Listos para luchar Allá voy Rompemos guardia Muy bien Dale, dale Vamos Paikuhan No, rayos No cae en mi trampa Y buen ataque Se está vengando Pero no lo vamos a dejar Tremendo Vamos, vamos con todo Paikuhan Ya lo tienes Perfecto Lo máximo El ataque que le hizo a Cell En el otro mundo Golpe supersónico Vamos, vamos Incrementamos nuestro ki Porque ya no teníamos para hacer La persecución Todo, todo, todo Perfecto Uy Ultra instinto Muy bien Dale, dale Con todo Y ahora sí Vamos a hacerle un ataque sucesivo No, no, no Rayos Estamos perdidos Uy Perfecto Ahora sí Adiós Adiós Hit Mortal Oye No lo eliminamos Vamos, vamos Y adiós Perfecto Lo máximo Tremendo Paikuhan Quiere seguir luchando Pero Ya tengo que cambiar a Ya tengo que cambiar a Goku Para utilizar todos nuestros personajes Lo máximo Misiles mortales Uy Justo Justo A tiempo Dale Con todo Con todo Goku Golpe en el estómago Rayos Vamos Regresamos Por venganza Seguimos incrementando Nuestro ki Con todo Con todo Con todo Goku Y pues Esto también sería Como un combate Entre Dragon Ball Z Versus Dragon Ball Super Creo que sí Así que Bueno El título Igual irá como Este El equipo de Paikuhan Versus El equipo de De Hit Pero Al parecer También es Un combate Entre Dragon Ball Z Versus Dragon Ball Super Y bueno Así Oye Que buena patada Oye Me ganó Rayos No lo pude esquivar No Uy Está rojo Este Ese Goku Así que Creo que es Hora de Oh no El Ultra Instinto Rayos Le ha salvado La roca Alma Saiyan Rayos No me sirvió De nada No Ahora mis ataques Son más fuertes Dale con todo Goku Uy Nos está ganando Verdad Rayos Creo que es Ahora o nunca Si Con todo Uy No le bajamos Nada Perfecto Caí en nuestra Trampa Sentido salvaje Lo máximo Lo máximo Vamos Goku Ya lo tienes Ya lo tienes Muy bien Ya Es hora de acabarlo Es hora de acabarlo Oh no 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 Uy no Estamos en peligro También Rayos 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 Ya Listo Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Y pues Eso Chicos Si tienen una Uy No 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 Una idea De una batalla En equipo Para el siguiente Video Pues Me la pueden dejar A ver si Me inspiro En una batalla Para el siguiente Video Y pues Eso Puede ser este Equipos así Medios extraños Pero que tengan Algo de sentido Y eso Así que De paso Salen En un video O su comentario Al menos Y pues Eso Ahora si Han derrotado A mi Goku Pero seguimos Con Freezer Con mitad de energía Seguimos luchando Seguimos peleando Lo máximo Lo máximo Este Freezer Le damos vuelta Un ataque Rayos Rayos Vamos Contra Z Por favor Oh no Esto va a doler No A ver Un momento Un momento Creo que se me está pasando El volumen O no Ah no Creo que está bien Creo que eran Las voces De los personajes Ah Rayos El micrófono Lo tenía De los audífonos Lo tenía muy abajo Ahora si Continuamos Y pues Como ya saben Chicos Si tienen Una batalla En equipos Al menos Que tenga algo De sentido Como esta No tiene mucho sentido Pero O sea Hay relación Con los personajes Así que Creo que Si tienen una batalla Así La pueden dejar En los comentarios Ojo que no es Este No es este Pedido de subs Así como Como antes Que era Este Un combate Aunque no tenga sentido Normal Este tiene que tener sentido Para que pueda Para que pueda salir Si no Pues No me puedo Inspirar En una batalla En equipos Uy Rayos 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 No 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 Uy No Listo Perfecto Dale Dale Uy No 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 Resiste Resiste Uy Uy En la cara Con todo Dale Dale Con todo Quiero hacerle El máximo ataque A ver si me deja Si no me deja Ya no importa Pero si me deja Sería lo máximo Dale Dale Si lo tenemos Por favor Freezer No me decepciones No me decepciones Muy bien Lo máximo Treme Sácalo Sácalo Lo máximo Qué épico Épico final Lo máximo Freezer Te has ganado Tu medallita Uy No No Ya lo eliminaron Al pobre Freezer Ah Rayos Bueno Al menos No Bueno Al menos Viene Cell Para poner orden Acá Oye Este Picoro Está demasiado Agresivo Muy bien Esquivamos fácilmente Allá voy Dale 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 Vuelta Dale Vuelta Muy bien Muy bien Vamos Vamos a él Vamos Demuestra quién Manda acá Rayos 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 No puedo utilizar Mi campo de energía Qué pasa Ah Necesito creo Dos barras de energía Dos barras de Dos barras azules Creo Este No Yo golpeando al aire Muy bien Muy bien Vamos Nuestro punto fuerte Hacer el ultra instinto Mientras nos Están atacando Vamos a lanzarle Un ataque Pero que no sea El del rayito Aquí No 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 Vamos Vamos Ya lo tienes Ya lo tienes Ya lo tienes Muy bien Perfecto Hacemos una super ráfaga De golpes Y Adiós Picoro Genial 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 Tremendo campo de energía Uy no El Macan Cosa Poo atraviesa Las defensas Las defensas No 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 pude activar Mi campo de energía Bajamos Bajamos Y esquivamos Muy bien Ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Está servido Está servido A sentarse a comer Estos alimentos No 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 Resiste Resiste Oye Oye ¿Qué? Me vas a traicionar Así Ya Listo Adiós Ah no Ah ya Qué raro Ha sido eliminado Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Explotamos Muy bien Tremendo Tremendo King Cole Listo Es hora de regresar Por favor Resiste Resiste Ya Listo Ya Está perdido Está perdido Vamos King Cole Está super guerrero Tremendo King Cole Tremendo Vamos Seguimos incrementando Nuestro ki Dale Lo máximo Rayito mortal No No te escapes Oye Ya está servido No Dignidad del rey Esto no puede ser posible Ya Adiós Ya lo tenemos Perfecto Tremendo Lo único Lo único que admiro Es que eres Muy tenaz Claro Y pues Eso ha sido El combate de hoy Chicos Como ya saben Pueden dejar Sus sugerencias Para la batalla En equipo siguiente Pero que tenga Algo de sentido Me mencionar Me mencionar Me mencionan A los personajes Y la ISO Si es que No es esta ISO Me mencionan Las ISO Y pues Eso chicos Les sigo mostrando Todo que está Correcto Y pues Ahora si chicos Eso sería Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Y pues Espero Algunas sugerencias Para el siguiente Combate de batalla En equipos Y ahora si chicos Chau chau